Vamos a arrancar ya para no perder más tiempo chicos a entrar en materia y vamos a hablar de Daniel Sancho, este famoso y tristemente célebre chef español, pues hoy le toca a él decirle al juez si se declara inocente o culpable. ¿Se acuerdan de este caso que aquí lo hemos comentado ya por varias oportunidades sobre el crimen que él cometió? Él asesinó, descuartizó a un cirujano colombiano que al parecer tenían una relación sentimental, Edwin Arrieta. Esto fue en Tailandia y de hecho pues él sigue detenido porque en un inicio él dijo yo maté al doctor Edwin Arrieta. ¿No? Tuvieron una discusión, golpes vinieron y el señor, el doctor cayó, este chef aprovechó esa caída, ese golpe para cortarle el cuello con un cuchillo de carnicero, un crimen que ya era premeditado, o sea, discusión o no discusión, el doctor iba a morir en las manos de este chef, influencer, entre comillas, español, el señor, por así decirlo, Daniel Sancho. Pero hoy, como les digo, hoy tiene que rendir la declaración ante el juez, es un día decisivo. ¿Cómo se declara? Inocente o culpable. ¿Ustedes qué dicen? ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque ahora él ha cambiado ya lo que en un principio manifestó. Él primero confesó su crimen, ahora se retracta, ¿no? Parece que el abogado le ha dicho no admitas todo lo que dijiste. Más bien, declara que en un inicio lo hiciste bajo presión, en un estado de nervios, no te sentías muy bien, no estabas con tu mente clara y por eso dijiste que eras culpable. El abogado le ha dicho, ahora ya no, no lo digas, no digas nada, dices que eres inocente, es lo que el juez, el abogado le ha sugerido. Pero vamos a ver si hoy este señor, Daniel Sancho, le hace caso, ¿no? Porque, como les digo, en un principio él admitió el crimen, pero ahora él argumenta que estaba bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Esta es la estrategia de la defensa, ¿no? Que ha dado ya un giro. Y esto se ha filtrado, ¿no? Sobre el hijo de Rodolfo Sancho, que se enfrenta de ser hallado culpable a la pena de muerte, o mínimo a la cadena perpetua. O sea, ahí no hay que 10, 15 años. O bien cadena perpetua, o bien sentencia de muerte. ¿No? Vamos a ver qué va a pasar, porque lo que sí se dice, se ha adelantado que él no va a admitir estos hechos. Tampoco va a admitir la ocultación y el asesinato con premeditación que la fiscalía puso en su informe, ¿no? Así que vamos a ver en qué termina todo, pero no hay pierde. O sea, este Daniel Sancho, este señor, Daniel Sancho, un asesino, él admitió con lujo de detalles cómo fue que desmembró a Edwin Arrieta. Todo, todo. De hecho, él llevó a la policía para localizar dónde estaban los restos. Fue algo atroz. Seguimos ahora con, bueno, hablamos de gente de España, pues le toca el turno ahora a Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, ¿qué pasa con doña Isabel Pantoja? Una de las grandes figuras femeninas de la balada de todos los tiempos, desde los años 80, ¿no? Ella ya era famosa en España en los años 70, 80, pero es a raíz de la muerte del torero Paquirri, quien fue su esposo, que ella se hace una figura internacional, ¿no? Fallece Paquirri, José Luis Perales le hace un disco en 1985 llamado Marinero de Luces y la carrera de Isabel Pantoja se dispara, ¿no? Fue conocida por un tiempo como la viuda de España. Todo iba bien en su carrera hasta que luego se involucra con un alcalde de Marbella y este señor, pues, fue acusado de blanqueo de dinero y, pues, malversación de fondos y toda la cuestión y salpicó a Isabel Pantoja este escándalo. Tanto es así que ella fue detenida, fue presa, ya salió en libertad, pero resulta que ella está hasta el cogote de deudas, deudas y deudas y deudas y deudas y deudas. Ella tiene muchas propiedades allá en España, tiene una finca fabulosa que se llama La Cantora, pero esto no cubre lo que ella, pues, le debe al fisco, ¿no? Le debe al fisco. Allá le dicen Hacienda, la Hacienda, que viene a ser como el SRI acá en Ecuador, allá es la Hacienda y persigue, pues, obviamente, a quienes no cumplan con sus deberes fiscales, con los impuestos y todo. Isabel Pantoja parece que es una de estas personas que evaden sus obligaciones y por eso ya ha sido, pues, perseguida por Hacienda. ¿Y qué pasa? Esto le ha ocasionado a Isabel un terrible dolor de cabeza. Su estado de salud está muy alterado, muy afectado y, pues, está realmente al borde de una crisis de nervios y esto, como les digo, le ha afectado tanto su salud que no fue a la boda de su hija Isabel, ¿no? Ella le dice Isa, Isa. Ella realmente es adoptada, esta chica, ¿no?, que ya se casó. Isabel la adoptó en Perú, a Isa. Bueno, no ha tenido suerte con sus hijos porque no hay una buena relación con Isabel, tanto es así que no fue a la boda, y tampoco tiene una relación con su hijo biológico, Kiko, ¿no?, hijo de Paquirri, del torero, famoso español. Tampoco. No hay tan buena relación, chicos, que los ha apartado del testamento. Ella, de pronto, sabe que algo puede pasar con ella, ¿no?, por su salud que está muy, muy delicada. Le puede venir algo en cualquier momento. Entonces, ella ha modificado su testamento. De hecho, que los ha apartado. Creo que les va a dejar algo mínimo para que puedan sobrevivir los hijos. Y más bien, ha beneficiado a los nietos y a su hermano Agustín. Agustín siempre ha estado al lado de Isabel. Toda la vida. Toda la vida. Desde que enviudó, ¿no? Tanto es así que Agustín, que tenía una carrera prometedora como cantante, tuvo que abandonar su profesión de artista para velar por los intereses de su hermana Isabel. Pero, aquí surge la pregunta, ¿qué van a heredar? ¿Van a heredar deudas? ¿Van a heredar deudas? Porque Isabel está colmada de deudas. Ella tiene, pues, obviamente que declarar al fisco y, pues, corre el riesgo de que su patrimonio sea embargado. Porque son millones, millones de euros. Vamos a ver si cubre todo lo que debe Isabel Pantoja, ¿no? Ella está, como les digo, atravesando problemas muy serios, tanto en su economía como en su salud. Vamos a ver qué pasa con Isabel Pantoja. Y ella también, pues, ha dicho que, por favor, no quiere a nadie. Nadie, no quiere a nadie en su entierro. Ha prohibido que la velen. No quiere saber sala de velación. No quiere saber de café ni de rosquitas. No quiere sentidos de pésame. No, no, no quiere abrazos. No quiere que los familiares estén tristes. No, ella no quiere que nadie esté el día de su funeral. Imagínense cómo se sentirá, ¿no? Cómo se sentirá Isabel Pantoja que ella ha dejado órdenes expresas, que no quiere tampoco homenajes póstumos ni nada. Simplemente quiere que la manden al cementerio sin ningún tipo de homenaje, sin ningún tipo de despedidas ni nada. Para empezar, la relación con sus hijos está muy mal, muy mala la relación. Y ella, pues, teme lo peor. Ahora nos vamos con nuestra rubia favorita. No es Carolina Jaume, es Britney Spears. Britney Spears, por supuesto, Britney Spears, que ya este 24 lanzó su libro, La Mujer que hay en mí, que ha sido un éxito en ventas, chicos. Ha sido un éxito en ventas. Hasta el día de ayer, hasta el día de ayer, había vendido la cantidad de 500 mil copias de su libro. Se espera que al término de este mes llegue al millón de copias vendidas. Sí, 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 ha sido un éxito. Y esto porque también se han filtrado extractos de lo que contiene el libro, ¿no? Ya lo comentamos en ediciones anteriores de este programa. Hablaba del aborto que sufrió cuando era pareja de Justin Timberlake y, pues, también ha declarado que perdió la virginidad, no con Justin Timberlake. Perdió la virginidad siendo un adolescente con un amigo de su hermano. Ella lo ha dicho, no fue Justin. Fue con un amigo de mi hermano que perdí la virginidad. Lo ha dicho Britney Spears. También ha hablado de la tutela del padre, sus problemas con su salud mental, su carrera. Un libro que lo cuenta todo, ¿no? Sus memorias están ahí plasmadas. La mujer que hay en mí, la mujer que soy, dice Britney Spears. Es un libro que cuesta 34 dólares en las librerías, pero en Amazon, pues, creo que está por los 28 dólares, ¿no? Amazon, pues, ha encargado también de la venta de esta publicación. Entonces, para quienes les interesa la vida de Britney Spears, pues, está ya el libro a la venta a través de Amazon. Y si van a Estados Unidos, pues, también lo pueden adquirir. Pero ha sido un suceso, ¿ah? Imagínense. Fue lanzado el 24 de octubre y ya tiene 500 mil copias vendidas. La gente es morbosa. No, yo no soy morboso, mi estimado Emil. Simplemente doy información. No voy a comprar el libro de Britney Spears. Realmente que no. No, no, no. No me plaza. Hasta allá no llego. Pero bueno. Ah, y ella, pues, obviamente no es tonta. Ella ya cobró un anticipo, ¿no? Tiene ya 12.5 millones de dólares ya en su bolsillo. Desde antes que se lanzara la publicación, ¿no? Con la editorial hizo un buen negocio, un buen contrato. Y, pues, ella ya tiene un anticipo. Y su porcentaje por cada libro vendido es un hecho. Así que, bien por Britney Spears, obviamente que esto de alguna manera también le ayude mucho en su tratamiento, ¿no? Porque yo digo, ¿de qué vale el dinero, no? Ella puede ganar millones, millones de dólares, pero si no está bien emocionalmente, ni siquiera puede disfrutar y darle buen uso a esas ganancias que obtiene por su publicación. Primero hay que estar bien de la mente y del corazón para poder valorar y disfrutar lo que uno tiene alrededor, en su entorno. Hay gente que ni siquiera piensa en eso porque está distraído, como diría Facundo Cabral. ¿Qué está pasando en la televisión nacional? La salida de Dora West del programa Los Hackers de la Farándula. Ella era, pues, como el hilo conductor de este espacio, ¿no? Era la moderadora y, al parecer, tuvo un impase con algunos de los panelistas, sobre todo con Santiago Castro, ¿no? Que lo vimos, ¿no? Fue algo, pues, una discusión que tuvieron ellos, ¿no? ¿Pero qué pasa? Miren, yo también estuve en un espacio de farándula. Es muy complicado cuando compartes espacio con otras personas. ¿Quién más quiere hablar? ¿Alzas la voz para que se te escuche a ti? Bueno, yo lo viví, de hecho, ¿no? Estuve un tiempo en un programa que se llamaba Prensa Rosa en Telerama y estaba con el chino Hidrobo, que en paz descanse, y también con Karina Castro. Entonces, ellos que tenían más fogueo ante las cámaras, hablaban y hablaban y hablaban. Y yo era así, que alzaba la mano, que quería hablar, y ellos alzaban más la voz. Y yo me quedaba sin poder dar mi opinión. Hasta que Mariano Juan, quien era el gerente de producción en esa época, me dijo, Santiago, interrumpe, interrumpe, alza la voz, grita, porque si no, te comen vivo. Esas fueron sus palabras. Entonces, yo entiendo también que si hay varios panelistas en un espacio, no todos tienen la oportunidad, pues, obviamente, de emitir su criterio, de dar su opinión. Y es muy complicado. Pero para eso estaba Dora, ¿no? Dora, que a mí realmente me parecía que hacía un buen trabajo. Un buen trabajo. Porque no solamente de sentarse ahí y decir, bueno, ya, habla, ¿no? Ella tenía que poner orden. De eso se trata, ¿no? De poner orden en la casa. A ver, daba el chance para que se exprese fulano, para que emita su criterio mengano, y así. Sí, pero al parecer, ahí, pues, hubo algo, ¿no? Algo que le decían a Santiago Castro, que era, te toca hablar. Entonces, Santiago quería hablar porque le habían dado esa orden, ¿no? Le decían la cucaracha, le dicen, el intercomunicador, lo que en el audífono. Y, pues, Dora estaba hablando, ¿no? Entonces, Santiago Castro hablaba y ella también, no se entendía nada. Y ahí hubo una discusión entre ellos que se vio al aire. Esto, pues, ocasionó que ya no se lo viera Santiago al día siguiente. Él luego dijo que estaba de vacaciones, pero cosa muy extraña que Dora sale, Dora se despide el día de su cumpleaños 40. Ella explica los motivos, dice que por su salud mental, por su paz, ella, pues, quería solamente dedicarse a en contacto. Esto deja bien en claro que algo no estaba bien para ella en los hackers. Y por eso ella prefirió su paz mental, su salud emocional y dedicarse solamente a en contacto. Sale Dora y ya, pues, a los pocos días entra de nuevo Santiago Castro. Se reincorpora a Santiago al programa. Y Santiago, pues, también le pone la sal y la pimienta a este espacio. Hay que decir lo que es. Pero, ahora, ¿quién reemplaza a Dora? ¿Quién reemplaza a Dora West? Que, a mi parecer, un criterio personal que yo tengo. Ella hacía muy bien su trabajo. Muy bien su trabajo. Pero, bueno, la realidad es que ella ya se fue de allí. Y ahora, pues, hay algunas opciones para ver quién cubre este espacio. Están algunas. Maffer Pérez, que es algo bien curioso. A Maffer no le gusta que hablen de su vida privada. Y le tocaría hablar también ahora. Marían Sabaté, que ya de por sí es panelista. Y, mientras tanto, mientras encuentran a la presentadora oficial, ella está, pues, reemplazando a Dora temporalmente. Pero, también, Marían aspira a quedarse definitivamente en este espacio. Como la moderadora de los hackers de la farándula. Fernanda Gallardo, a quien la vemos en Desafío a la Fama, también es otra de las opcionadas. Está Fabiola Vélez, quien ya de por sí, pues, ella también mostró aptitudes como panelista para quedarse en los hackers. No fue la panelista, pero ahora aspira a ser, pues, también el hilo conductor de los hackers. Y Fiorella Bruno, quien es frecuentemente vista en este espacio de farándula. Una de ellas será la nueva presentadora de los hackers. La nueva moderadora. Así que, vamos a ver qué pasa. Como les digo, es muy complicado. Cuando hay varios panelistas, cuando hay varias voces, llevar el orden para que el otro no se le monte. Y la voz, y que no se entiende nada. Y es una merienda ahí terrible. Uno dice, pues, ¿qué pasa aquí, no? Y lo correcto era lo que hacía Dora. O sea, emiten la noticia, regresan al estudio, y ella, pues, le da el paso. A ver, ¿tú qué piensas de tal noticia que acabamos de presentar, o que acabamos de ver? Entonces, cada uno, pues, emitía su opinión y su criterio. Pero cuando ya comienza el uno a estar en contra de lo que opina el otro, pues, ya se forma un relajo ahí, no se entiende nada. Y por eso es bueno poner orden en la casa. Y cuando ya no hay mucha química tampoco, ya no hay respeto, ya no hay nada, pues, cuando ya hay fricciones, la cosa ya se pone un poco seria. Ahí sí, pues, es complicado. No te voy a hacer caso porque no me caes bien, me fastidies. Y eso es turro. Hay que ser muy profesional, porque, de hecho, ha habido, pues, casos en estos programas, no solamente de farándula, en cualquier tipo de espacio de variedades, de noticias, que no siempre hay una buena comunión, no hay una buena química entre los conductores o entre los presentadores. Ha pasado. Pero el profesionalismo es tal que no se nota al aire. Eso marca la diferencia con un buen profesional. Que la gente, que el público, no se entere, y no tiene por qué enterarse, de que hay una mala relación entre quienes están frente a la cámara. Pero eso no tiene por qué interesarse, porque no tiene que importar al público, realmente. El público debe ver algo chévere, debe ver algo en buena onda, buena comunión. Como les digo, ya lo que pase detrás de cámaras, eso al público no le interesa, no le debe interesar. Pero ya cuando trasladas tu malestar al aire, ya es otra cosa, ya es otra cosa, ya choca. Choca ver discutir de una manera acalorada y ya faltarse el respeto entre conductores de un programa de televisión. Debe haber un respeto para el público, para el público, para el televidente. Tienes que proporcionarle algo chévere, algo positivo, algo entretenido. Así que vamos a ver la persona que llene este espacio que deja Adora, pues esté a la altura y sepa sobrellevar un espacio como el que demandan los hackers, la farándula, que también aquí se ve mucho el ego, quién tiene la mejor data, la mejor información, yo sé más que tú, tú estás equivocado, yo tengo la fuente. Eso es normal, lo vas a ver en cualquier programa de espectáculos. Aquí, en Argentina, en España, es normal. Pero mientras tú tengas la razón y estés bien documentado, bien sustentado, bien fundamentado, tienes las de ganar. Pero siempre con respeto. Respeta a tu compañero, que de pronto no piensa igual que tú, pero hay maneras de hacerlo notar, sin ofender, sin invalidar, sin ningunear. Y para eso también el moderador cumple un papel fundamental en estos programas. Así que esperemos que sea una buena elección. Seguimos en Ecoavisa. Ahora vamos a hablar de nuestro buen amigo Eduardo Andrade. Eduardo Andrade ha sido criticado por algunos medios que dicen que no brilla como antes. No tiene la luz que irradiaba en los programas reality, ¿no? En combate. Últimamente lo vimos en BLN. Y pues él, ustedes saben que es súper alegre, dinámico, improvisa. Es muy recursivo. Para mí es uno de los mejores conductores animadores que hay en la televisión nacional. Definitivamente. Pero a Eduardo ahora en Desafío de la Fama por el formato reality, que es, pero ya no es de concursos, no es de competencia, o sea, como en combate, BLN, que ves destrezas, ves equipos. Acá pues es otro dato, este reality. No es así de destrezas físicas. Aquí más vemos peleas, discusiones, confrontaciones. Y lo que hace Eduardo es narrar lo que pasa, ¿no? Narrar lo que pasa dentro de la casa, las discusiones que surgen, las situaciones que se forman, las componentes que hay, las estrategias. Entonces ya vemos a un Eduardo mucho más limitado. Ya no lo vemos así con el micrófono y que sí, que no, que aquí, ah. No, ya no lo vemos así. Porque el formato así lo exige. Ves a un grupo de personas que están encerrados en una casa, que tienen que sobrevivir dentro de la casa. Es resistencia, saber quién es el más fuerte, el más cerebral, el más analítico, el más estratega. Entonces, cierto sector de la prensa ha dicho que Eduardo ya no brilla como antes, no tiene esa luz, su luz apaga, está muy limitado. Pero Eduardo le ha dicho a otro medio de comunicación que él, en cambio, se siente bien, porque está probando algo distinto de lo que había hecho antes. Que se siente perfectamente en desafío a la fama. Recuerden que él estaba antes en BLN y dejó BLN en Amavisión Quito para volver a Guayaquil y conducir este programa. Pero él dice que más bien es una oportunidad para que la gente lo vea en otra faceta, lo vea como más conductor que como animador. Claro, de hecho, él está conduciendo el programa junto a Fernanda Gallardo. Aunque yo creo que solamente con uno hubiese bastado, o bien Fernanda o bien Eduardo. Sinceramente les digo. Pero bueno, en todo caso, lo importante es que Eduardo esté bien y se sienta bien. Pero uno está acostumbrado a verlo a él de otra manera. ¿No? De otra manera. Pero bueno, en todo caso, el talento de Eduardo Andrade, nadie, nadie lo puede discutir. Un tipo carismático, súper chévere, muy buena onda. Y pues, bien por Eduardo, seguramente vienen más proyectos para él. Él no solamente es desafío a la fama, porque como les digo, es muy talentoso, tiene muchas habilidades y él pues sabe explotarlas. De esta manera, chicos, llegamos a la final de la Copa Libertad Mentira. Llegamos al final de este espacio. Estuvo con ustedes Santiago San Miguel. Y recuerden que este programa lo pueden ver también en las plataformas digitales que nos ofrece la tecnología del siglo XXI. Bueno, un fuerte abrazo para todos. Conmigo será, no para el próximo jueves, porque es feriado, sino para el próximo, que creo que cae, ¿qué día cae? 9 de noviembre. Bueno, si Dios quiere, nos vamos a reencontrar el 9 de noviembre, porque el próximo es 2, Día de los Difuntos, feriado nacional. Así que no nos vamos a ver. Pero bueno, pueden ver este espacio en cualquier momento del día, cualquier momento de la semana o la próxima, cuando ustedes quieran. Ya queda ahí para la posteridad. Gracias una vez más. Fuerte abrazo y disfruten este jueves. Pásenla bonito. Chau, chau.